Música Buscamos con este congreso reunir a especialistas que están trabajando en la historia de la transición española a la democracia en sus primeros años, hasta mediados de los 80 y lo hacemos porque en España han ocurrido dos cosas que han hecho al país notorio en el ámbito internacional. Una trágica, la guerra civil y otra, afortunadamente, muy bien culminada, que fue la reconciliación vivida durante la transición, que pone los fundamentos del sistema político que vivimos ahora. La atención que merece ese hecho es evidente y por eso precisamente hay tantas personas que están interesadas en conocer mejor qué sucedió realmente y por qué sucedió como sucedió. Creo que es muy importante y muy necesario el conocimiento de la labor de los padres constitucionales y no solo de ellos, sino también toda esa generación de políticos de unos partidos y de otros. Es lógico que la transición a la democracia sea presentada como una referencia para otros países y para otros sistemas, por lo que antes comentábamos, por el éxito que tiene finalmente, porque es la constatación de que las dificultades que existen en la convivencia son superables, que podemos plantearnos retos de futuro que nos conduzcan a un mejor entendimiento entre nosotros y resulta asequible, que no es imposible lograrlo. En España se vive un poco de los mitos y las ideas que se han ido suscitando en estas últimas décadas también por motivaciones políticas y ideológicas muy sesgadas. No conocemos bien la historia de la transición, por lo tanto pienso que conocer qué pasó, cómo ocurrió, quiénes fueron esas personas que la sacaron adelante, quiénes fueron esas personas que elaboraron la constitución española, de ideologías tan distintas que llegaron a ponerse de acuerdo. ¿Cuál fue ese proyecto y esa ilusión común que se tuvo y que no solo tuvo un sector, por así decirlo, de la alta política, sino que compartía el pueblo español? La transición es algo clave para entender quiénes somos, de dónde hemos venido, los sacrificios que ha costado llegar a eso y el peligro que supone ahora estar jugando con ello. Quizá la conclusión más importante para los historiadores es que merece la pena estudiar la transición y que tenemos que estudiarla más. Una segunda es que no hay que hacer caso de las falsas noticias sobre la transición. La idea de que fue una falsificación o de que es una especie de estafa o un pacto de silencio sobre el pasado, se han demostrado como incoherentes con la documentación que conocemos y con la trayectoria de las personas que lo vivieron. Todo ello nos lleva a querer seguir estudiando para conocerla bien, para efectivamente evitar mitos, pero también para evitar que nos quieran vender como real algo que es completamente falso.